A pesar de tener un adeudo de alrededor de 205 millones de pesos con proveedores, entre estos destacan cinco en especial a los cuales adeuda la comuna más de 65 millones de pesos. Las deudas más fuertes con proveedores que tiene la comuna benitujarense son con Sanirred y con Abel Ávila con 25 millones de pesos cada uno, Domos con 12 millones de pesos, Topcar con 3 millones y La Voz de México con uno. Sin embargo, destacan otros rubros como son el pago que tiene pendientes con el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento Benito Juárez por 9 millones de pesos y con la empresa con su pago a la que adeuda también casi un millón de pesos. Algunos regidores comentaron que las deudas que tiene el Ayuntamiento datan de administraciones pasada, como el caso de Sanirred, cuyos baños portátiles fueron solicitados en administración de Juan Ignacio García Salvidea. Con Topcar y La Voz de México, en el primer caso es por mantenimiento de vehículos oficiales y con la segunda es por cuestiones de publicidad. Ante esto, el presidente municipal Jaime Hernández Zaragoza tendrá que tomar las medidas necesarias para poder solventar los gastos en el pago de los proveedores o tendrá que padecer también de demandas y de embargos. En la lente Germán Espiridión y en la información, Renan Moguel para Notivisión.